Siguiendo las nuevas tendencias de la vida actual, la constructora Armando Toros ha incorporado a su amplio portafolio de ofertas de viviendas su más reciente edificación. Cannes Tower. Un proyecto arquitectónico multidisciplinario que se adapta a los modernos estilos de vida de hoy, donde sus usuarios podrán vivir las mejores experiencias de vida. Una torre donde se mezcla la función, la estética y el glamour para brindar servicios y amenidades al más alto nivel. Justo en el corazón de Naco y próximo a los principales lugares de esparcimiento, centros de negocios y centros educativos de alta relevancia de nuestra sociedad, se levanta Cannes Tower. Con un lobby con doble altura para recibir a sus visitantes en un ambiente único, moderno y acogedor. Cannes Tower contará con unidades de uno y dos dormitorios con un diseño open house, funcional y versátil, que permitirá al usuario integrar todos los espacios de su apartamento, permitiendo así el aprovechamiento de todas las áreas para el disfrute del mismo en toda su dimensión. Cannes integra servicios de tecnología de punta para la automatización en el interior de sus apartamentos y en las áreas sociales. Para el deleite de sus consumidores, en el rooftop de la torre estará ubicada el área social, diseñada para crear diferentes espacios y con ambientes diversos. Piscina con borde infinito, dos jacuzzis estratégicamente ubicados, esto conjugado con varias terrazas, gimnasio y área de lounge, son algunos de los elementos a disfrutar con una fascinante vista panorámica de nuestra ciudad, que harán de esta la mejor opción de su clase. Cannes Tower Cannes Tower